Hoy nos quedamos en casa para protegernos de la pandemia que está azotando al mundo y cerramos las puertas para no propagar el contagio. Pero hay peligros que no se quedan fuera de casa, amenazas que viven, comen y duermen con muchas familias en México. La violencia intrafamiliar en todas sus formas entre el 2015 y el 2019 ha aumentado un 72%. 67% de las agresiones a mujeres suceden en casa. 64% de las mujeres que sufren violencia son agredidas por sus parejas. 10 mujeres son asesinadas cada día en México, en la mayoría de los casos por su pareja, un familiar o alguien cercano. La cuarentena aumenta los riesgos. Como sociedad debemos ser conscientes del problema y tomar acciones individuales para resolverlo. Si eres una mujer que está viviendo violencia, por favor comunícate a la Red Nacional de Refugios al 01-800-8224-460. Si tú quieres apoyar la lucha contra la violencia hacia las mujeres, dona en fondosemillas.org.mx. Más que nunca, ahora estamos juntas y juntos en esto. La violencia contra 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 el violencia contra la 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 violencia contra la